Es momento de saludar a un hombre que el último día que vino alardeó de título universitario. Eso es muy peligroso hoy en día. Claro, es como llevar un revólver encima, ¿no? Vamos a comprobarlo, si es verdad o no. Miguel Maldonado. Bueno, bueno, bueno. Bonito, dice uno. Ha dicho bonito. Ah, vale. Te ha comparado con un atún, ¿sabes? Oye, que es que entrar más sobradete. No has hecho ni el James Brown ni nada. No, porque no he sobrado, es enfadado, triste, cabizbajo, lúgubre. Sí, lúgubre, ¿por qué? Por partida triple. ¿Sí? Y ahora cuádruple. Porque cuando estoy ahí esperando, a ver qué dice Andreu, el máquina, el boss. A ver qué dice. No cheques el Barça. Joder, déjame que el primer título del año, primer título del año, que luego vendrá la Liga, lo celebre un poquito. Es que Miguel es del Madrid, ¿sabes? Y necesita cariño. Bien. Siempre, siempre pasa igual, siempre. Y el programa se realiza desde Madrid, o sea, quiero decir, estamos en Madrid. Yo siempre le he dicho, cuanto más buhuen, ¿se dice así? Sí. Cuanto más buhuen, más me vengo yo arriba, como CR. Claro, claro, claro. El caso, te decía que estoy lúgubre, cabizbajo, taciturno, por diversísimos motivos. Uno de ellos, ya lo podía imaginar todo el mundo, sigo sin tener cero. Ah, claro, que estás con tu manía de que te van a regalar Movistar. Yo me presento una semana de estas en el edificio de Telefónica. ¿En cuál de ellos? En el más grande que tenga. Vale. Y le digo al gerifalte máximo. Sí. Le digo... Mira, te digo una cosa. Te digo una cosa, y no es mi lenguaje habitual. Tú no tienes huevos de ir al edificio de Telefónica y hacer la perdiz. Pero además el agua sí, le digo... ¡Sorcio! ¡Sorcio! ¿Pero eso qué es? Mira, me está diciendo el equipo vía interna, dice, si va, lo grabamos. Hombre, no voy a ir para que no lo grabe nadie. No voy a ir yo solo ahí como un... Ah, que somos de boquillas. Somos de aquí. Sorcio, dame cuatro cámaras o cinco y me voy yo cuando tú me digas. Sí, no, te voy a dar 20 cámaras para ti. Será por falta de cámaras, que tiene aquí 87 camarones. Que no puede ser que te regalen Movistar. Va contra los principios, contra la Constitución. Pero que yo trabajo aquí en el leitmotiv. ¿Y qué? Pero bueno... Hágalo. Pero que estamos locos, algo. ¿Qué pasa aquí? Bueno, ya ese tema ya está zanjado. Mira, a lo mejor se me ocurre un paso previo. Antes de ir, yo un día desde aquí... Esto se me acaba de ocurrir ahora mismo. Llamo al 1004 Live and Direct. Sí. Y le digo... Sí. Pero además así le digo... Le digo, estoy con tu jefe. Y me dice, ¿quién? Y digo, pues con el... El boss. Que yo no soy jefe de la telefonía, hombre. Tú eres jelifarta, a tope. Tú no estás entendiendo bien todo esto. Pero tú impones un respeto como si lo fueras. Sí, claro, claro. Ya. El caso es que te decía que estoy triste, pero no es por eso. ¿Has cambiado de tema ya? No, tienes, yo tienes. Ah, vale, vale, vale. Ese es uno de los motivos típicos por los que yo estoy triste. Sí. A diario. Porque me despierto y sigo sin tenerle cero. Segundo motivo. Se me está muriendo una planta. ¿Ves? No, mira, ¿ves? Eso sí. Eso sí que me interesa. Te dije yo a ti que yo tengo muchas plantas, las cuido mucho, les he hecho abono, les pongo drenaje. No te pases con el abono también, igual se están muriendo de eso. No, hombre, pues cada 15 días más o menos, según las plantas que también requiere. Y tengo una, el Calistemon, se llama así, o Limpiabotellas, es el sobrenombre que tiene, se me está muriendo. Y he estado buscando, he tenido que recurrir al máquina, entre los máquinas, a don Íñigo Segurola, que tú viese quién es. No sé quién es. El de la coleta que salía en Bricomanía, que hacía como el... No me digas. Yo... Ese tío inmortal. Ese tío es el ma... Los de Bricomanía están igual que hace 20 años, ¿sabes? Pero no el de la barba ese que hacía los apaños, no, 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 el de las plantas. El que estaba siempre fuera, outdoor. Efectivamente. Ya, 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 ya. A Ojo Saliente decía, bueno, pues hoy os traigo una planta estupenda, muy frondosa y deporte semirrígido. Gran tipo, gran tipo. Máquina. Íñigo, ¿no? Íñigo Segurola, yo recurro a él porque él sabe muchísimo y se... ¿Y cómo recurres? ¿Le llamas? Pues por el internet. ¿En serio? Él tiene muchos vídeos, los que te explica si... O sea, en este caso yo he averiguado que mi calistemon lo que tiene es estrés hídrico severo. Que he leído eso y he dicho... He ido a ver... Y le digo, Tacho, estás bien. Estás estresado y te digo, estás aquí en tu maceta tranquilamente. Porque le has tirado demasiada agua. No, no, es que es muy complejo esto de explicar. Estrés hídrico es mucha agua. ¿Y sabes quién tiene estrés hídrico? Esa gente que va por los despachos con el agua todo el rato. Eso también es... Pero eso no es por... Eso es por otra cosa. Eso es por otra cosa. No, ese que se bebe tres litros de agua al día. Ya te digo yo por lo que es. Porque le gusta más acostarse tarde que levantarse temprano. Igual, no sé. Debes dar el caso. Bueno, ¿y qué...? Segundo motivo ese. ¿Y luego...? ¿Has tomado medidas? Sí, hombre. ¿Qué has hecho? ¿Le has retirado el agua? No, es que le he hecho todo un apaño. O sea, le he sacado el tiesto, le he puesto nuevo drenaje, que son como piedrecitas para que el agua se filtre. Sí, sí. Como cagarrutas, ¿no? De cabra. Le he mezclado el... Bueno, pero pasa que yo como no tenía de eso, he cogido un tiesto viejo y lo he reventado a martillazos. ¡Baby! Sí. En serio, lo he reventado y lo he hecho pedacico y lo he puesto ahí. Y luego le he mezclado el sustrato, una mezcla de arena y villar, lo que viene siendo sustrato, para que drene mejor. Y le he hecho una poda extrema, que eso da para hacer un programa de Discovery. ¡Poda extrema! Y lo he dejado... Sí que controlas eso, ¿eh? Pero tú no sabes cuánto. Sí, 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 sí. Segundo motivo ese, porque estoy lúgubre. Ya. Tercero, o sea, que yo soy una persona cartesiana. Sí, sí, no solo hace falta verte. Yo soy muy cartesiano y yo utilizo la duda como método de conocimiento. Cada día, a diario, yo... O sea, creo que... Sí, sí, sí. Descartes. Sí, ¿eh? Descartes. Sí. René. René, sí. Decía que solamente el único... No me puedo creer que estemos hablando de René Descartes. ¡Ah, amigo! No, es verdad, sí. René Descartes afirmaba que el único conocimiento real es de aquel del cual tú no puedes dudar. Y si lo hizo Descartes, ¿quién se me ha mostrado yo para decirle que era un payaso a Descartes? Ya, ya, ya. No me hacía la de Descartes. A muerte, a muerte con Descartes. Y entonces yo, como estoy todo el día dudando, esta mañana me he despertado y he puesto a las delitos, toda la movilla y he dicho, ¿cómo es posible? La duda me ha surgido. Sí. ¿Cómo puede tener esta mujer el rostro tan duro? Te has preguntado, ¿no? Sí. Y yo ahí... Ya, ya, ya. Dándole vuelta, dándole vuelta. Dándole vuelta. Y no he logrado encontrar respuesta alguna. Sí que es la duda, ¿eh? Me he quedado igual que he venido. Ya, ya, ya. Y ya voy a lo que voy. Esto ha sido warm-up. Warm-up, vale. Calentamiento, ¿no? Sí, es verdad. Es que esto está vinilado, porque esto luego se tiene... Ya, ya, ya. Mira, tú, el otro día... Sí. O como dice mi abuela, la más grande, los otros diez... Ah, sí, ¿eh? Utiliza plural, ¿eh? Sí, no sé... A ver, sí que es cierto que son varios días siempre los que ha habido antes. Nunca he sido un solo día. Sí, sí, sí. Si fuera el Big Bang... El pasado tiene muchos días. Hombre, hay más días que longaniza, dicen por ahí donde yo... Tú el otro día dudaste... Sí. Bueno, por favor, sácalo tú. No sé para qué lo saco yo. Es verdad, es verdad. El otro día él me dijo, yo soy licenciado en Historia. Del arte. Del arte, perdón. Del art. Del art, sí. Y yo dudé. Yo, claro, joder... Cartesiano también, cartesiano. Vosotros también dudaríais. Pensé, pues, no sé, quizá llevado por mis prejuicios o que te veo de cerca. O al ser tú catalán y yo murciano, hay cierto racismo regional. No, no, no. ¿Sí? A ver, a ver. No. Una mica de superioridad sí que os gestionáis. Pero que te he dicho que mi madre es de Murcia. ¿Cómo voy a tener yo supremacía interautonómica? Pero tú no eres de Murcia. Lo llamaremos así. Vale, me parece bien. Yo no soy de Murcia, pero como si lo fuera un poco también. Mira, este es el sobre. Mira, mira. Juan Carlos I, rey de España. Pero el rey bueno, además, ¿eh? El rey... Bueno. El máquina, el máquina. El máquina. El rey bueno. El primero, el de la... Pues no te creas tú que me lo has dado a mí. No, no. El rey... Yo le dije, pues... También te lo dije un poco en broma. No me importaba mucho. Pero bueno. Bueno, hombre, pues ya estamos aquí. Y digo, pues tráete el título. Mira, mira, mira. Mira, mira. Perdona, pero antes de sacarlo. ¿Cómo sé que es de verdad? Porque es de buen gramaje. Está firmado por el rey, hombre. O por el rector de la universidad. Pero sí que no es un fake credit. Porque yo no sé de Photoshop. Mira, mira. Entonces pone aquí... Dice, dice. Juan Carlos I. El máquina. Rey de España otra vez. Tal, tal, tal. Rector de la universidad de Murcia. Sí. En su nombre, quiero decir. No es que el rey sea rector de allí, ¿eh? Que podría serlo. Sí, sí. Considerando que tal, 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 tal. Licenciado en Historia del Arte. Sí, sí, sí. Mira todo lo que está aquí. Mira, mira. Estoy comiendo mis palabras. Que te aprovecho. Lo que pasa es que no puedo masticar el arpeano. Dice... Luego me las compré, luego me las acabo... Sí, mejor, pero eso tampoco. Ojo el tío. Dice, ¿ha superado los estudios correspondientes de la movida, del asunto, en cuestión? Sí, sí, sí. Licenciado en Historia del Arte, dice, con validez en todo el territorio nacional. Esto incluye, por ejemplo, a lo mejor Cataluña, se me ocurre. De momento, sí. Ceuta y Melilla, Las Canarias, Ultramar, como mejor... Territorios de Ultramar. Como Perejil. Que nadie se olvide de Perejil. No hay universidad allí, pero bueno, todo se andará. Me gustaría a mí ir un día allí a ese islote, a ver si está por ahí Federico Trillo encaramado a un monte ahí. Desnudo. Y te lanzas sus excrementos, así. Hombre, no. ¿Has ejercido alguna vez? Sí que voy a ejercer de esto, hombre. Joder, pues ya que lo hiciste, no. A mí esto, o sea, es que además aquí dice una cosa, una ciencia que dice, con validez no sé cuánto tanto es que faculta al interesado que soy yo, entiendo, para disfrutar los derechos que a este título otorgan la... O sea que, pero también te doy una cosa, a este título, derechos, derechos, pues tampoco me ha dado ninguno. Ya. Me ha dado derecho a no encontrar trabajo nunca de esto. Bueno, es un derecho. O a que mis colegas me hagan chistes, chascarrillos. Ya. Eso que mirar cuadros también lo hago yo, mirar cuadros. Eso me... Claro. Eso. Ya. Bueno, chico. Y luego te has metido a cómico. ¿Podríamos decir que tu vida va a menos? Sí, porque además ahí yo toqué el cielo, porque me fui de Erasmus y fue todo súper divertido. ¿Ah, sí, eh? Sí. ¿En serio has hecho Erasmus? Estaba todo el día por ahí con el agua, por ahí. ¿Dónde estuviste Erasmus? En un país serio. ¿Qué país? En Inglaterra. No como esta gente que se va a Italia, Portugal, todo eso que... Inglaterra. Inglaterra. ¿En qué me cuentas tú Erasmus, tío? Es que tengo parrado. Me interesaría, en serio, te digo de verdad. Bueno, guárdalo bien, que si no tu madre nos mata, por el amor de Dios. Emilia. Bien... ¿Cómo se llama? Emilia. Emilia, ¿puedo estar usted tranquila? Su hijo ya está aquí, ya está a salvo, que estaba por ahí por la calle del Iquiendo. Bueno. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!